Hola, soy Susana Burns y bueno, soy de parte del Consejo de Adolescentes por la Ciudad de Miraflores y te quería hacer una serie de preguntas. Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Soy Susana. Entonces, ¿en qué consiste la carrera? Yo estoy cursando la carrera de Administración de Empresas. Resumiría la palabra administrar en una sola, dirigir. Viene a ser como liderar un equipo de trabajo que está enfocado hacia un objetivo en común, llevar el éxito a tu empresa. Ahora, esta empresa puede que sea ya de tu mismo emprendimiento o que asumas el cargo de gerente en una empresa ajena. Entonces, el cargo del administrador está en liderar las actividades, organizar, planificar, bueno, las actividades de la empresa. ¿Te fue fácil escoger la carrera? Bueno, creo que siempre, mucho nos pasa que tenemos como que dos opciones. A mí me pasó para el lado de comunicaciones y también para Administración de Empresas. Para comunicaciones, porque tenía cierto gusto en el tema del público, cualquier actividad que estuviera relacionada a eso. Ahora, para Administración de Empresas, yo ya había tenido como una experiencia con mi salón porque habíamos participado en un programa donde tenías como que desarrollar un pequeño negocio. Entonces, a medida que vas adquiriendo conocimiento, te vas dando cuenta de qué es lo que quieres. Te vas dando una visión para tu futuro. Y yo dije, yo quiero liderar algo, quiero emprender algo, quiero manejar mi negocio. Y bueno, me decidí por Administración de Empresas. Ahora, para el lado de comunicaciones, me di cuenta que era más un tema de cualidad, algo en lo que tal vez podía destacar. ¿Y cómo te diste cuenta que la carrera era para ti? Yo creo que la mejor forma de entender la carrera es tal vez aplicándola en la vida real. Entonces, mi hermano tenía un negocio y yo decidí un poco entrar en ese mundo. Entonces, primero empecé como que administrando la página, después atendiendo clientes, ventas, viendo proveedores, y me di cuenta que todo eso me gustaba y que yo quería hacer algo así. Ahora, otro de los temas también era la responsabilidad social, que a mi parecer es uno de los bellos roles que puede tener un administrador, porque es dar algo a tu comunidad, ¿no? No tener todas las utilidades para ti mismo, sino también, de cierta forma, con eso poder aportar para un bien común. ¿Y cómo te diste cuenta que la universidad, ¿dónde estás? Bueno, para mi caso, mi hermano ya había estudiado ahí, así que ella tenía como un conocimiento previo de la exigencia que tenía. Aparte que era la mejor en el rubro de administración. Yo estoy estudiando en la Universidad de Pacífico. Sí. Y bueno, y para el caso de las personas que aún no saben en qué universidad estudiar, yo diría que hagan como un previo análisis de todas las universidades posibles y de ahí ver cuál es la que mejor se destaca para la carrera que quieren. Ahora, no significa que tengas que estar en la mejor universidad para poder salir adelante, ¿no? Todo está en el esfuerzo y en el desempeño que dé la persona. ¿Y cómo te ha ido en ese tiempo? Hasta ahora me ha ido muy bien. A medida que va pasando el tiempo, me doy cuenta que estoy en la carrera que quiero, estoy en el lugar correcto. Más bien, no voy a negar que he tenido dificultades, como todos lo vamos a tener. La exigencia, por ejemplo, fue como un reto para mí. Y también porque, de cierta forma, me impedía tener salidas, ¿no? Pero siempre sabiendo que eso me va a poder desarrollarme como persona, como administradora y eso, bueno. Gracias.